Aprende a patinar, academia de patinaje teatro roller, te invita a descubrir el mundo del patinaje, enseñanza para todas las edades, patinaje fitness, patinaje teatral, salidas a rutas al aire libre. Aprende y disfruta patinar, cursos para niños y adultos, venta de patines y accesorios canarian original, sede en la carrera 13, número 1861, segundo piso Droguería Bianchi. Visítanos en Facebook como Teatro Roller y en nuestro canal en YouTube como Teatro Roller Arte en Movimiento. Ven a patinar.